Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti esta semana signo de Capricornio. Para ti signo de Capricornio en tu futuro inmediato te dice el universo que debes de tener mucha cautela. También debes de tener ahí mucha picardía. Debes de tener cuidado con las situaciones de corrupción. Si te invitan a participar en algo que te digan vas a ganar tanto dinero pero no es por la vía legal o vas a tener que hacer ahí algunos movimientos. Ten cuidado con las situaciones de corrupción porque no pueden salir, no van a salir tan bien. Aquí también te dice el universo que tengas cuidado con algún socio, alguna persona que esté muy cercana a ti con alguna traición. Así que ten mucho cuidado para esta semana signo de Capricornio. En el mensaje de los ángeles te dicen los ángeles que esta semana te invitan a que tengas mucha serenidad, a que haya paciencia en tu mente, cuerpo y alma para que puedas estar en armonía. En la cuestión del dinero te dice el universo que estás brillando con la estrella. Así que no hay por qué hacer algo corrupto en tu trabajo, no hay por qué irse por algún lugar de corrupción o de malos manejos. Tú estás brillando bien con la estrella. Lo poco o mucho que el universo te está dando debes de saberlo administrar, debes de irte con cautela para que nunca sea insuficiente, sino que para que estés viviendo con lo indicado que te da el universo. En la cuestión del amor están por renacer. Si ya estás viviendo en una relación de matrimonio, de unión libre o de noviazgo, tu relación va a renacer. Esas cenizas, esa relación que tú ya dabas por perdido o por perdida, esta relación va a renacer. Necesita ver comprensión, tolerancia y respeto para que esa relación renazca, para que esa relación sea de amor, comprensión, tolerancia y respeto en lo que a ustedes les corresponde. Cada uno de ustedes tienen que ver sus errores, principalmente en ti Capricornio, porque bueno, la tirada es para ti. Debes de ver tus errores, debes de analizar, debes de reparar esos errores, esos daños desde el corazón para que tu relación renazca. Si tú no estás en una relación amorosa, estás soltero o soltera, pues necesitas limpiar esas cenizas, necesitas limpiar ese corazón para que nuevamente el amor renazca en ti y pueda llegar el amor indicado. Para esta semana, signo de Capricornio, tu número de la suerte es el 3, tu día de la suerte es el miércoles, tu color para esta semana es el verde y la hora de la suerte pues a las 3 de la tarde. Así que espero te haya gustado tu horóscopo signo de Capricornio. Yo te deseo que haya éxito, paz y tolerancia en tu vida, que las emociones estén alineadas desde el centro de tu cabeza hasta los pies. Yo soy Uriel y te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que se suban te llegue inmediatamente la notificación. Te invito a que me sigas en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz y ahí todos los días martes realizo una transmisión en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Tú puedes realizar tu pregunta y se te responde inmediatamente, es totalmente gratuito. Si tú deseas una consulta personalizada me puedes enviar un inbox y podemos agendar tu consulta. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.